Ahora sí que estamos hablando de la libra dólar, ¿cómo poner ese trade? Que tuvo una trampa, la vela esta, la que le enseñé, el breakout trap y en la misma zona que tenemos lo que llamo el hot dog o el oil cookie alcista, bajista, alcista, hay tres grandes velas en decisión esto tiende a romper a la alza y tenemos la vela trampa que es, la vela trampa es rompe la vela anterior a la baja y la misma vela rompe la alza así que la parada de pérdida siempre tiene que ser abajo del punto más bajo de la vela trampa, las reglas y el beneficio es, mides el riesgo con esta herramienta que le voy a enseñar cómo programarla mides, que te ayuda, ahora puedes hacer manual pero aquí mides el riesgo y ese va a ser el potencial de ganancias lo mismo que arriesgas en estos casos estamos usando lo que se llama uno a uno riesgo contra ganancia ok así que podemos ir aquí voy a poner un mini live porque ya había puesto lo de standard no teníamos el sonido, así que digo quiero agregar a esta posición compro ok voy a modificar pongo mi meta take profit 1.43.30 mi stop loss abajo de este bajo 1.40.86 perdón 1 punto no hagan ese error totalmente diferente precio y entonces ya estoy listo ok ahí yo no tengo que hacer nada o me va a cerrar en ganancia o me va a cerrar en pérdida ok dejo que el trade haga lo que el mercado haga lo que tenga que hacer pero obviamente si tomo suficientes trades esto voy a ganar más veces de lo que pierdo ok este es el trade de la libra dólar de la libra